No tienen remedio y cada día se hace más obvio que acabamos con ellos en las próximas elecciones o ellos acaban con nosotros. Como parte de su plan para convertir España en uno de los lugares más agilipollados de Occidente, el gobierno Sánchez, del que depende de los golpistas catalanes y se abraza a los proletarras vascos, indultó ayer a una secuestradora infantil. Como suena, la conmutación de la pena de cárcel de dos años y cuatro meses de prisión a María Sevilla, condenada por sustracción de menores en 2020, constituye un nuevo episodio de sectarismo y caradura máxime cuando va acompañada con la devolución de la patria potestad a la paisana que ahora volverá a tener bajo sus garras al crío. Porque la Podemita, María Sevilla, expresidenta de la Asociación Infancia Libre, no solo acusó arteramente a su exmarido de cometer abusos sexuales contra su hijo. No. Cuando el juez archivó sus denuncias falsas y otorgó al padre la custodia del hijo que tenían en común, secuestró al chaval. Se lo llevó a una finca de cuenca y lo mantuvo allí un año o más, enclaustrado, en condiciones insalubres, sin escolarizar, sin vacunar, como si fuera un perrillo, como tenía a la hermana del crío. Los agentes que localizaron la guarida y detuvieron a la facinerosa encontraron a unos niños en estado semisalvaje e imbuidos de un fanatismo religioso de secta caribeña. ¿Puede el gobierno socialcomunista ser cómplice de un delito de esta naturaleza y encima sacar pecho y vanagloriarse de ello como si fuera una victoria del feminismo? Pues les voy a contar una cosa. Irene Montero, la que es ministra por haber sido consorte de Pablo Iglesias, ha explicado que lo que hacen es ayudar a una madre protectora. Si esta paisana es una madre protectora, tendríamos que concluir que los atracadores de bancos son recaudadores de dinero. ¿Qué criterio de justicia y equidad concurre en este caso para indultar a una fulana a quien le fue retirada la patria potestad porque los jueces entendieron que era un peligro para sus hijos? Ninguno, excepto que la secuestradora es afín a Podemos y amiga de Irene Montero. Pero al socialista Sánchez, al PSOE y a todos los zarrapastrosos que viven de nuestros impuestos, eso les importa un comino. Eso, ustedes y España.